Bueno, estamos acá en el taller protegido con Andrea y con todos los chicos trabajando. Sí, hoy sí, está como yo, digamos, hoy llovía, así que no salieron a vender, están un grupo acá y otro grupo están en el fondo, haciendo actividades, porque bueno, haciendo bolsitas, haciendo dulces y la parte de atrás arreglando un poco todo lo que es el invernáculo. Perfecto, bueno, y este fin de semana, ¿qué va a pasar, Andrea? Bueno, en este fin de semana vamos a hacer en la plaza, en la feria que hay, vamos a hacer, ¿cómo es?, tortas fritas, las típicas tortas fritas y las empanadas fritas para la gente se lleve, vamos a estar desde temprano. Así que bueno, la gente se puede llevar, le digo, las tortas fritas para ver el partido River Boca. Claro. Sí. Pero así lo comen con más emoción. Y bueno, y ahora tenemos también las empanadas, para después del partido, que bueno, las empanadas salen de 130, las docenas son de carnes, así que bueno, esperamos que nos ayuden, bueno, porque bueno, volvemos a empezar después de la segunda inundación, así que bueno. Hay que empezar a juntar fondos para... Volver a juntar fondos para, bueno, porque esta inundación para nosotros fue más grave, así que se nos ha roto más cosa, así que bueno, vamos a hacer esto para volver a reparar lo que, digamos, el agua nos destruyó, o sea, algo nos ayudó la, ¿cómo es?, la municipalidad, pero bueno, otra parte tenemos que hacerlo nosotros desde acá. Perfecto, entonces esto va a ser este fin de semana, en Plaza San Martín. Exacto. Mirá, la gente puede colaborar con dos instituciones, la posta del ángel hace pollo, así que se van a comprar un pollito, después para entrar se comen las empanadas nuestras, y ayuda a instituciones que en este momento las necesitamos para seguir adelante. Sí, bueno, y ustedes, como siempre decimos, trabajan muchísimo para mantener, y vemos la cantidad de chicos que hay también. Sí, hoy están, bueno, no, hay más chicos, y bueno, hoy están todos juntos, porque como no pudieron salir a vender por la lluvia, hay una parte acá, y otra parte está en el fondo haciendo otro tipo de actividad. Así que, bueno, los esperamos el domingo. Empanadas y tortas fritas. Empanadas y tortas fritas, son las empanadas fritas, acuérdense, esas de antes, y las típicas tortas fritas del taller, que bueno, siempre hacemos con... Todo el mundo conoce. Exacto, hacemos precios módicos para que la gente pueda acceder, y de paso colabora con nosotros. Andrea, como siempre, felicitarlos por toda la labor, y bueno, ahí vamos a estar, porque, ¿quién se va a perder las empanadas y las tortas fritas de ustedes? Así que, bueno, exacto, esperemos que nos ayuden, y bueno, que otra vez, yo siempre estoy, bueno, nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo de Salto, porque siempre nos ayuda, y siempre considera a los chicos como parte de ellos. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!